La etapa final de estas chicas, donde van a contestar unas preguntas y esto definirá quién va a ser la ganadora y la auténtica señorita Guamanala 2012. Por eso, pido que pase al frente Guadalupe Martínez Islas. Guadalupe Martínez Islas, ¿qué opinas del bullying en México? Bueno, es un problema que debemos resolver. Dice que está dando mucho en México. Se están detectando, porque se están detectando mucho y debemos ponerle un alto. Muy bien, gracias Lupita. Venga, señores. Mary Jane Pérez Moura. ¿Qué opinas del bullying en México? El bullying en México es un problema que se da principalmente en las escuelas. Entonces yo creo que más que nada los padres de familia deben de cuidar que sus hijos vayan a la escuela, pero pues vigilarlos porque de verdad que los compañeros a veces son tan pesados y pues más que nada se pueden dar cuenta en su bajo estima, en si no tienen algunos rasguños, golpes. Pues realmente creo que el bullying es lo de hoy. Entonces pues un consejo a los padres es que se fijen mucho en su conducta escolar, que es lo que afecta en el bullying. Gracias, Mary Jane. Perfecto. Avanzamos con Ana Karen Galicia. Ana Karen, ¿cuál es tu opinión acerca del bullying en México? Bueno, pues más que nada yo creo que es uno de los problemas más graves aquí en nuestro país, ya que por causa de las ofensas de los compañeros, los malos tratos, a veces ofenden y hacen sentir mal a la gente, hacen sentir mal a las personas. No les importa si llegan sus sentimientos, ¿no? Pero pues más que nada yo pienso que los padres deberían estar atentos a lo que pasa a su alrededor, porque también es fácil identificar el bullying. El bullying a veces es el bajo estima, a veces tampoco necesitaría, sin deportes, pero que realmente no demuestran lo que sienten. Intentan refugiarse de algo que los distraiga, es algo que nos haga ayudar en este daño que les hacen. Entonces yo los invito a los padres que por favor vigilen a sus hijos, chequen con quién se juntan, chequen sus tipos de amistades, que incluso intranutables a veces llegan a perderse. Entonces este es mi punto de vista. Háganlo por sus hijos. Gracias Ana Karen. Lizbeth Ocaya Pichón. ¿Qué opinas acerca del bullying en México? El bullying es un acto a otra persona, utilizando la poca manera de pelearse con los amigos. Una manera muy importante para detectar el bullying son los algunos, el bajo estima. Y para acabar con eso, debemos de llevar a los chicos con gente capacitada, como profesores, psicólogos, para que ayuden al niño, porque es un niño de los tratos psicológicos que le dan a sus compañeros. Aparte, necesita de mucho apoyo de parte de toda su familia, que se sienta feliz y respetado por él. Gracias. 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 Quiero agradecerles también por el respeto que tuvieron ante las chicas y al mismo tiempo decirles que este es el momento crucial de esta noche. Este es el momento en el cual se va a definir quién es Señorita Cuamanala 2012. ¿Quién es el momento? ¿Quién es el momento? ¿Quién es el momento? Pues sin más ni más, avanzamos con los resultados. Ok. Vamos a anunciar... Bueno, mejor dicho, Claudia lo va a decir. Adelante, Claudia. Bueno, primeramente, vamos a decir, hay cuatro categorías. Señorita Ecología, Señorita Elegancia, Señorita Fotogénica y Señorita Simpatía. Señorita Ecología es... Merillén Pérez Flores. Ok, bueno, muy buenas noches a todos. La chica que se lleva a Señorita Elegancia es para Lisbeth. Vamos a colocarle la banda, la reina de San Luis de Ochozco 2011, invitada especial de este evento. Muy bien, ahora vamos a entregarle el premio a la chica merecedora del título, Señorita Simpatía, que es para Guadalupe. Vamos a colocarle la banda, la reina de Acuabanala 2012, la hermana. ¡Venga, señores, vete! El segundo lugar es para... ¡Venido! ¡Merillén Pérez Flores! ¡Fuerza el aplauso a la forra! ¡En el día de justo lugar, señorita Comanala 2012! Pero antes queremos una forra para todas, porque la verdad es que todas se la merecen. Trabajaron muy bien, todas son... Para... ...Guadalupe Martínez Islas. Muy bien, todas son... Vamos a frente, por favor. Y el primer lugar es para... ¡Lugar! Tercero y segundo lugar. Fuerte el aplauso A nuestras chicas Pero es momento de que ustedes dos Nos acompañen al frente, por favor En 2012 ¿Dónde están las bolas? En cualquiera de estos dos Se encuentra la ganadora La Juan Manola ¿Quieren conocerla? ¡Están listos! ¡No nos escuchamos! ¡Están listos! ¡Adelante! En primer lugar es Lisbeth O'Gaño Pichón ¡Vamos! ¡Vamos a colocarle la banda La presidenta de la provincia El presidente El presidente ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hemos llegado a la parte final. Muchas gracias a Comarana, gracias a ti. ¡Gracias Latinx! ¡Felicidades a todas las chicas! Y en especial a nuestra ganadora y al resto, somos muchísimas felicidades. ¡Felicidades a todas! Gracias a todos. 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 Gracias a todos.